Hola, soy María del Carmen Castillo de Climate Action. Este mes de diciembre los ojos del mundo estarán puestos en Lima, Perú, mientras los negociadores se preparan para la COP20, donde 198 países miembros se reunirán para evaluar los efectos de sus acciones y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Climate Action organiza el Sustainable Innovation Forum en cada COP20 en colaboración con UNEP. Ahora, en su quinto año, cuenta con una alianza con el anfitrión y organizador de la COP20 a través del Ministerio de Ambiente del Perú y se llevará a cabo el 9 de diciembre en el Hotel Westin de Lima. Con la asistencia de 400 líderes mundiales del clima y del desarrollo sostenible, el foro tiene como objetivo lograr una mayor escala para la innovación empresarial en materia de cambio climático, aumentar la ambición de las políticas climáticas y fomentar la colaboración entre las organizaciones privadas, el gobierno, las ciudades, los organismos de Naciones Unidas, ONG y la sociedad civil. Para mayor información visita nuestra página web www.cop20lima.org y síguenos en twitter, arroba climateaction. Espero que nos podamos ver en Lima el 9 de diciembre.